En reunión realizada el pasado sábado entre representantes de las agrupaciones de usuarios del sistema Franco y el gerente general de Sofriza, Alejandro Iturra, se dio a conocer que el directorio de Sofriza determinó rebajar las tarifas que se cobran a los usuarios que renuevan sus contratos y que operan bajo el régimen Franco. Tal decisión fue adoptada por los miembros del directorio de Zona Franca en sesión extraordinaria realizada el pasado miércoles 5 de noviembre. En tanto, antes de partir a China como miembro de la delegación de autoridades y empresarios chilenos, que acompañó a la presidenta Michelle Bachelet en su gira por el gigante asiático, el presidente del directorio de Sofriza, Patricio Cessnich, declaró que la decisión de rebajar las tarifas que se cobran a los usuarios requirió contar con informes económicos y legales previos por tratarse de una sociedad anónima que cotiza en la bolsa. El ejecutivo señaló además que dicha rebaja se fundamentó en los efectos ocasionados por los terremotos del 1 y 2 de abril pasados, pero también pensando en la baja en la actividad comercial que informan los mismos usuarios. A esto se agrega, según Cessnich, la voluntad del propio directorio de contribuir a mantener un clima proclive a la generación y a la realización de negocios en Zona Franca. En lo sustancial, las rebajas definidas para cada unidad de negocios en Zona Franca son las siguientes. Para las empresas del barrio industrial, las tarifas por renovación de derechos se rebajan en un 34%. Para los usuarios del recinto amurallado, la rebaja de las tarifas será de un 19% y en el caso de las empresas que operan en el Molsofri se aplicará un 5% de rebaja en la tarifa porcentual.